Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Con alegría, alaba a tu Señor Con alegría y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaba a tu Señor Música 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 Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser No te avergüences, alaba a tu Señor No te avergüences, alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano, y alaba a tu Señor Ama a tu hermano, y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu señor ¡Gracias por ver! 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 El camino que lleva Jesús Ser cristiano es doblar la rodilla Delante de Cristo pidiendo perdón Ser cristiano es sentir en el alma El bálsamo suave de la solución Ser cristiano es templar nuestras fuerzas En la Eucaristía hoguera de amor En la Eucaristía que expande los fuertes Que alimenta el alma y mitiga el dolor Ser cristiano es seguir por la senda Llevando dichosos la pesada cruz Ser cristiano es llegar a la puerta Y morir en los brazos del dulce Jesús Y con él pega justo un sabor Llega la orquesta y los hermanos La voz de salvación A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que pasó Lo que pasó A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que pasó Lo que pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Lo que en Damasco se derramó Fue el Espíritu Santo 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 Lo que en Damasco se derramó A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que muchas armas se bautizó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que muchas armas se bautizó Maestro, que lloren esos pejales El saborcito de los hermanos Como dice mi hermano Lenchido Como Jeremías oraba y oraba Así quiero yo orar y orar Como Jeremías oraba y oraba Así quiero yo orar y orar Y Dios le contestó la petición que hacía Así quiero yo que contestes hoy la mía Y Dios le contestó la petición que hacía Así quiero yo que contestes hoy la mía Y Dios le contestó la petición que hacía Así quiero yo que contestes hoy la mía Y Dios le contestó la petición que hacía Y Dios le contestó la petición que hacía Así quiero yo que contestes hoy la mía Y Dios le contestó la petición que hacía ¡Saxofones! Y miécteme un manco sabroso Y el sabor del pueblo, del pueblo católico Música En panas de Galilea, el vino faltó María dijo que hiciera lo que mandara el Señor Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Renacer Música Y se acaba tu alegría Música Música Corre a buscar al Señor Música El consejo de María es obedecer a Dios Música 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 Es que yo tengo un reino hermano Música Música Yo tengo un reino, tengo un reino, mi salvador, mi salvador Música 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 Me renovó, me renovó, él me salvó, él me salvó, con sus ángeles en gloria me llevará Música 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 ofender jamás a mi rey, jamás a mi rey, no espero ofender jamás a mi rey, yo tengo un rey, yo tengo un rey, mi salvador, mi salvador, solo en el yo tengo vida, promesa fiel, el volverá, el volverá, escrito está, escrito está, con sus ángeles en gloria, nos llevará, no espero ofender jamás a mi rey, no espero ofender jamás a mi rey, no espero ofender jamás a mi rey, jamás a mi rey, no espero ofender jamás a mi rey, no espero ofender jamás a mi rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Hay una fiesta, 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 aquí dentro de mí Aquí dentro de mí hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Este es el Cristo, que yo predico, y no me canto de predicar Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes Señor de señores, Señor de señores Señor de señores, por la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad Habremos de Cristo más y más Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber ¿Quién es Jesús? Es el hirio de los valles Es la rosa de Saró Es la estrella más hermosa De la luz a ver Hablemos de Cristo El Rey de Reyes Señor de señores Por la eternidad Él es el camino La vida y la verdad Hablemos de Cristo Más y más Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si, si 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 es poder de Dios Romanos 1.16 Rey de Reyes, música para mi Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios Pero qué felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Si, si es poder de Dios Romanos 1.16 Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 Rey de Reyes Música Para mi Dios Música Música